Música 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 20-20 el túnel, a la madre el duro jala el duro estamos bien cierva, ponte serio pllllllllllll... psrps psrp 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 Ah ¿Qué te pasa Carly? ¿Está bien? ¿Quién la motora? Música 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 Cuando John... John que se pase hablando Especas John Nunca se han montado una motora Música 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 ¡Gracias! 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 Porque queréis pasar todo domingo ¿A dónde? pronto domingo que lo lleven